El siguiente mensaje es una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. El siguiente mensaje es una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. De verdad que el mensaje que tengo para predicar hoy, hace tres días que tengo pesadillas con este mensaje, así que, no sé lo que va a salir, pero parece, ¿qué les iba a decir? Ya me olvidé lo que les iba a decir. No, pero, ¿vieron que a veces nosotros los que predicamos decimos que bueno, este mensaje que yo les voy a predicar a ustedes, primero me lo predico a mí mismo, ¿no? Y después, para ustedes, ¿no? Bueno, ese es un cliché que usamos a veces para quedar bien, esa es la verdad. Hay cosas que ya no nos las predicamos nosotros mismos los que estamos predicando, porque más o menos dos o tres cosas claras tenemos que tener, si no, no podemos predicar. Por ejemplo, si yo le predico a usted que hay que congregarse todos los domingos, bueno, se la estoy predicando a usted, esa no me la estoy predicando a mí, yo hace 20 años que me congrego todos los domingos, rara vez falta, ¿no? Si yo le predico a usted, es acerca como fantástica el mensaje hoy de Mauricio, del diezmo y la ofrenda, hay que andar recto, hay que hacerlo recto delante del Señor. Si yo le predico a usted diezmar, no me estoy predicando a mí mismo, ya se lo estoy predicando a usted, yo era diezmo de hace 20 años. Pero esta de hoy sí me la voy a predicar, me la tengo que predicar a mí mismo, para después predicárselo a usted. Me tiene mal hace varios meses este mensaje. Es algo que yo quisiera tener ya mucho más incorporado en mi vida y todavía no me sale. Pero teníamos que poder compartir esto al mismo tiempo que compartíamos la del mes pasado. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje que vimos el mes pasado? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El mes pasado hablamos de la nueva mentalidad, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cómo les ha ido con la nueva mentalidad? Aleluya. Bueno, este no sé qué va a salir, así que prepárese. Todo el mundo se está preguntando por qué le pusimos Nagasaki al título de hoy, ¿no? Ya se van a enterar. Filipenses 2.5 Filipenses 2.5 Acá el texto dice, haya en vosotros, es decir, nos está pidiendo un cambio interior, haya en ustedes. El mismo sentir, la misma actitud, la misma actitud mental, el mismo comportamiento, el mismo pensamiento, la misma acción que hacía Cristo. Entonces, si dentro de nosotros tiene que haber la misma actitud de Cristo, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tal si por un día Jesús se convirtiera en usted? ¿Qué pasaría si mañana el que se levanta de su cama, no es usted, es Jesús? El que se pone sus zapatos, es Jesús. El que está casado con su esposa, es Jesús. Algunos de ustedes dicen, gloria a Dios, señor, aguantá la voz por un día. ¿Qué tal si mañana el que tiene tus horarios y tus compromisos es Jesús, no sos vos? Tu jefe es el jefe de Jesús. Ahí también, no señor, aguantá la voz a mi jefe, un día. ¿Qué tal si tus empleados, en realidad, pasan a ser empleados de Jesús? ¿Qué tal si tus clientes fueran los clientes de Jesús? ¿Qué tal si mañana Jesús es el que se queda atorado en el medio del tráfico? ¿Qué tal si es Jesús al que mañana tus hijos le hablan mal y le faltan el respeto? Ese es el desafío que les voy a proponer. Por un día, no somos nosotros, por un día va a ser Él. Así que ahora, ayúdenme a imaginar esto, ¿no? ¿Cómo trataría Jesús a tu esposa cuando se levanta? ¿Cómo trataría Jesús a tu jefe o a tus empleados? ¿Cómo trataría Jesús con tus clientes? ¿Cómo reaccionaría Jesús cuando lo agarre un atasco en el tránsito? Cuando pase uno de estos que uno no sabe cómo ha conseguido la libreta y le haga un finito así. ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Cómo reacciona Jesús si va al supermercado y ve que subieron todos los precios? ¿Y cómo reaccionaría Jesús cuando se entere que subieron los combustibles? ¿Cómo les hablaría Jesús a tus hijos cuando tus hijos le hablen mal a Él? Efesios 4.23 dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Al problema, el primer escollo, el primer obstáculo que enfrentamos cuando queremos renovar nuestros pensamientos, cuando queremos cambiar nuestra mentalidad, somos nosotros mismos. Por eso el apóstol decía, dejen que el Espíritu lo haga. Porque por alguna razón a veces no dejamos que el Espíritu lo haga. Que quiere que nos renueve los pensamientos y las actitudes. Y dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Bueno, en teoría ya habíamos sido creados a semejanza de Dios. ¿Por qué pasó? ¿Por qué dice que me tengo que poner de vuelta a la nueva naturaleza para llegar a ser semejante a Dios? Es que el pecado nos hizo distintos de Dios. Dios nos creó semejantes a Él y el pecado nos hizo distintos a Él. Y ahora necesitamos una nueva, ¿qué? Una nueva naturaleza. Y una nueva naturaleza es un nuevo corazón. Es un trasplante de corazón. Es que se te vaya el corazón que tenés ahora y que venga el corazón de Cristo. Ahora, yo me voy a analizar por un momento. Voy a mirar mis sentimientos, voy a mirar mis reacciones. Voy a mirar la forma en la que proceso las cosas cuando me pasan. Y me voy a hacer esta pregunta. ¿Tengo yo el corazón de Cristo? Y también los invito a que ustedes se hagan esa pregunta. ¿Tienen el corazón de Cristo? Algunos siempre vienen y dicen, no, pero mirá que yo no soy Jesús, querido. No, ¿vos te pensás que soy Jesús para aguantar estas cosas? No, mirá que yo no soy Jesús. Bueno, pero la idea es que sí. La idea es que seamos como Jesús. El plan que Dios tiene para nuestras vidas es muy sencillo. Es un corazón nuevo. Como suele decir nuestro pastor, Dios te ama como sos, pero te ama tanto que no te puede dejar así como sos. O algo así, ¿verdad? Y va a aparecer tu foto ahí. Sí, 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 tiene que aparecer. Ya va a aparecer. Ahora viene. Con otro clic viene la foto. Está lento porque algo va a suceder. Y sí, a otro clic. ¿Por qué no aparece la fotita? Yo la hice, no, demasiado. Para atrás, para atrás. Es una típica posición. Seguimos de que hablando. Bueno. En teoría, ahí tenía que aparecer la foto del apóstol, bueno, ahí con la carita de él que decía, Dios te ama tanto como sos, pero no te puede dejar así como sos. Y después, en un libro de Max Lucado que estoy leyendo, poné la foto del libro de Max Lucado ya que estás ahí. Dice... Ahí apareció el aplauso para el apóstol, bien. Bien, ahí está, ¿no? Y después el Max Lucado que dice, no, ¿por qué se emocionó tanto? No, para atrás, no termine de hablar. Dios lo ama tal como es, pero rehúsa dejarlo así. Él quiere que usted sea como Jesús. ¿Vio? ¿Qué es lo que te puse con él? Bien, pareció. Max Lucado, que decimos nosotros. Se dice Max Lucado. Si te digo por si vas a Estados Unidos un día y ves qué pasa, le decís, ¡eh, Mr. Lucado no se va a dar vuelta! Le dice, Mr. Lucado, y ahí viene. ¿Por qué viene ahí, eh? Los dos escritores, ¿no? Qué bien. ¿Quién lo juna este acá abajo, no? Bueno, dicho sea de paso, ahora sí, ponerme la portada del libro. Les quería comentar que este era el libro que estoy leyendo. Dios te ama tal como eres, pero no hay que dejarte, si quiere que sea como es Jesús, de Max Lucado, cómpreselo, que está muy lindo. De ahí saqué eso de si Jesús fuera a nosotros por un día, etc. ¿Ok? Bien, así que decís la que tenés al lado. Dios te ama. Dios te transforma. Dios te transforma. Dios te transforma. ¡Ah! Gloria a Dios. Bueno, ustedes conocen el apóstol Pablo. Era judío, era muy sabio, era celoso de las tradiciones, era violento, creía en la justicia por mano propia, estaba convencido de que él era el dueño de la verdad, él consideraba que los que no pensaban como él no tenían derecho a vivir, perseguía la iglesia, encarcelaba gente, fue verdugo de los primeros mártires, pero Dios lo amaba. Y como Dios lo amaba, ¿Dios qué le hizo? Lo transformó. Pedro era una persona impetuosa, inestable, de pronto tenía arranques de valentía, de pronto le venía diarrea, pero Dios lo amaba. Y como Dios lo amaba a Pedro, Dios lo transformó. Moisés era un joven altanero, educado en las mejores universidades, hijo adoptivo de la princesa, posible heredero al trono, noble del imperio más grande. Creía que tenía ciertos privilegios y ciertos derechos por ser quien era. Hacía justicia por mano propia también, fue capaz de matar a un oficial egipcio con sus propias manos, era mandón. Se pensó que podía mandonear a los hebreos porque él también era hebreo. Dios lo amaba a Moisés. Y como Dios lo amaba, Dios lo transformó. Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, luego 40 años aprendiendo que no era nadie, y luego 40 años viendo lo que Dios podía hacer con alguien que sabe que no es nadie. Eso dijo Moody. Números 12.3 Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. 80 años de proceso a Moisés lo hicieron parecerse mucho a Cristo. Moisés no reaccionó ni se molestó el día que sus hermanos lo traicionaron. De ahí está sacado este versículo que está ahí. Un día se levantó Aarón y Miriam, la hermana, y dijeron, che, ¿y nosotros qué somos? Nosotros también somos. Que Dios habla solo con este nomás. Y entonces ahí armaron una rebelión, una vuelta bárbara, y Moisés quieto ahí, mirando, ¿no? ¿Qué pasó? Nada. Después vino Dios y se encargó de todos. Termina bien. No se muere nadie. No se preocupe. Pero bueno, la gente anda con la idea de esa de que, bueno, no hace falta cambiar. Está bien así como soy. Acepto como soy. Yo soy así, ¿qué lo voy a hacer? Siempre fui de preocuparme mucho. Siempre fui de amargarme, ¿no? Tengo este mal temperamento, este carácter explosivo. No puedo evitarlo. No lo voy a cambiar. Ahora, si esto fuese un problema físico, si esto fuese un problema del cuerpo, no ponemos la misma excusa. Nadie anda tipo, ah, yo ya soy así, con la pata quebrada, ¿viste? Ah, y me dejo la pata quebrada, ¿qué le va a hacer? No pasa nada. No, sí, yo ya tengo el hombro dislocado, lo ves con el panuelo acá, sí. No, no, ya me quedo con el panuelo acá. ¿Qué problema hay? Nadie hace eso con el cuerpo. Pero sin embargo con el alma a veces sí. Tenemos mal el alma y la dejamos. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con el corazón? Debemos desarrollar el mismo carácter de Cristo. Pero para eso vamos a diferenciar entre carácter y temperamento. Como vimos el miércoles pasado con Ariel. Los que son más novedosos saben que el mes anterior yo le dije a Ariel que iba a robarle lo que él había dicho al final de la conferencia, ¿no? Así que acá se lo robé. El temperamento es la peculiaridad y la intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación. El término proviene del latín temperamentum, medida. Es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno, puede ser hereditario y no influyen factores externos. El carácter, el temperamento, es eso que traemos innato. Es lo que nos viene de fábrica, lo que heredamos, lo que somos por ser hijos de fulano y mengano. Ahora, el carácter de una persona es la manera en la que la persona reacciona habitualmente frente a una situación. Si el temperamento es lo que me sale solo, el carácter es lo que yo he logrado cultivar a lo largo del tiempo. Cómo reacciono yo a las situaciones. Nuestra personalidad, entonces, va a ser el resultado de aprender a modelar eso que heredamos. En otras palabras, la personalidad nuestra es el resultado de aquello que hacemos con nuestro temperamento para cultivar un carácter adecuado. Es decir, yo no me voy a quedar así como vine de fábrica, así como nací. Lo voy a modelar para que se parezca a quién. A Cristo. Personalidad es aquello que hacemos con nuestro temperamento para cultivar un carácter adecuado. ¿Hasta acá? ¿Todos me siguieron? Bien, ahora vamos a preguntarnos, ¿cuál es ese carácter de Cristo? Porque si me tengo que parecer a alguien, vamos a conocer al alguien. ¿Verdad? Dice Gálatas 5.22 El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu. Es decir, el resultado visible de que Cristo está en mí es todo eso. El resultado de que el Espíritu Santo está en mí es que mi carácter demuestra todas estas cosas. Entonces vamos a analizar, pero no las vamos a analizar todas porque son nueve y nos llevarían nueve prédicas. Vamos a analizar dos o tres nada más de ello. Empezando por la paz. Le voy adelantando que, por ejemplo, el amor está presente en todas las demás. Eso usted lo va a ir descubriendo ahora al rato. Pero empecemos hablando de la paz. Y les voy a dejar esta frase, que es la que quiero que se lleven. Jesucristo solo se dejaba llevar por una sola cosa, que es su propósito. Nosotros solemos dejarnos llevar por muchas cosas. Pero Jesucristo solo se dejaba llevar por su propósito. ¿Y su propósito cuál era? Salvarnos. Ahora, el corazón de Jesús era un corazón que tenía paz. Él era el príncipe de paz. No había otra manera. Mientras los discípulos se amargaron porque no sabían cómo iban a alimentar a la multitud, Jesucristo daba gracias. Mientras los discípulos estaban, que se morían de miedo por la tormenta en la barca, Jesucristo estaba... ¿Sí, Jesús, que nos morimos? ¿Qué pasa? La tormenta, sí, está. Espera un poquito. Quedo a dormir. ¿Ahora me dejan dormir? Gracias. Paz. La mayor fortaleza que tenía Jesús, y es la mayor fortaleza que tenés vos también, es tener paz en medio de una tormenta. Cuando Pedro reaccionó violentamente, sacó el puñal, le arrancó la oreja al soldado, allá fue Jesús, le puso la oreja vuelta. Y era Jesús el que lo iban a llevar preso. Y era Jesús el que lo iban a torturar. ¿Se enojó Jesús cuando los discípulos lo abandonaron? Esa misma noche cada uno salía disparando por cada lado. La Biblia dice que Pedro, después de negarlo a Jesús, se encontró con Jesús, cruzaron miradas, le recriminó algo. ¿Lo regañó? ¿Lo regañó? ¿Lo rezongó en voz alta? No. Porque el corazón de Jesús era un corazón pacífico, tenía paz. Paciencia. La paciencia es lo contrario a la ansiedad. Yo le voy a hacer una pregunta. Ustedes vieron que cantamos una canción que decía que el mismo poder que resucitó Jesús me levantará. De acuerdo a la Biblia y teológicamente hablando, el mismo poder que levantó Cristo a los muertos está en nosotros. El poder del Espíritu Santo. Ahora, ese poder está presente en nosotros, pero no necesariamente se manifiesta con el nivel de potencia con el que lo manifestaba Jesús. La Biblia dice que Jesús iba caminando y sanaba gente, sanaba decenas de personas todos los días. La Biblia dice que Pedro caminaba y la sombra de Pedro levantaba a los enfermos, una cosa de loco. Pablo sanaba a tanta gente que lo consideraban un dios un día, le quisieron rendir culto y Pablo dijo, no, 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 ¿qué están haciendo tanto loco? Ah, no querés, lo apedrearon, pobre, ¿no? Primero no dio, después aprendenlo. Pero esa era la potencia del poder que Jesús tenía y que los apóstoles tenían. Y que difícilmente nosotros no llegamos a alcanzar, ¿verdad? ¿Cuánta gente sanaron ustedes hoy? A ver. No. Ahora, yo les hago una pregunta. Si ustedes hoy recibieran esa potencia que tenía Jesús para sanar gente, si lo pudieran sentir, si fuese palpable, si saben que tocan a alguien y lo levantan de la silla de ruedas, ¿no salen corriendo a hacerlo? ¿Verdad que lo hacen? ¿Salen todos corriendo? No. ¿Quién no? No me arruines la prédica Viviana Ellenberg. Todos tienen que decir sí. Bueno, eso se llama ansiedad. Jesús, de los cero a los 30 años, no sanó a nadie. Y tenía el poder para hacerlo. Tenía el poder para hacerlo. Porque Jesús fue 100% Dios, 100% hombre desde el día en que nació. No fue que Jesús fue un hombre normal y a los 30 años ahí arrancó, le vino algo. No, no. Jesús era Dios todo el tiempo. Jesús, de los cero a los 30, tenía el mismo poder que tuvo después para sanar gente, para limpiar leprosos, para levantar paralíticos, para liberar endemoniados, para convertir a guambino, para lo que fuera. Jesús tenía ese poder. Pero, de los cero a los 30, no lo usó todo el tiempo porque no era el tiempo para él. Él tenía que esperar el tiempo adecuado. Así que vaya si él tenía paciencia. La que no tenemos nosotros. ¿Verdad? Ahora, ¿cuánta gente alrededor de Jesús habrá muerto de los cero a los 30? ¿Cuántos seres queridos Jesús perdió de los cero a los 30? ¿Cuántos enfermos convivió y él pudiéndolo sanar, no lo sanó? ¿Cuánto leproso podía haber ido a limpiar para recuperarles la vida a esa gente y sin embargo no lo hizo? ¿Cuántos problemas él habrá sufrido y habrá visto a su alrededor y le habrán dolido en el corazón? Sin embargo, él tenía que desarrollar un cierto carácter y se aguantaba. Tenía paciencia. Ya va a llegar el día que voy a poder usar este poder. Todavía no. ¿Verdad? Entonces, ahí está el ejemplo de la paciencia de Jesucristo. Los tiempos ya se han cumplido. ¿Ok? No es que uno tenga que andar esperando 30 años para empezar a ver si ora por alguien. Oramos hoy por la gente. Oramos por la gente. La gente se sana, como el testimonio que contó Karina, los testimonios que contó Graciela. Pero, a veces Jesús, me lo imagino, estaría, ¿no? Viendo a alguien sufriendo. Y yo podría sanarlo, pero no, todavía no es el tiempo. Pero está sufriendo, pero me tengo que quedar. Pero podría, pero no. Y esa lucha que habrá tenido, pero que tuvo que vencer para desarrollar paciencia. Que a veces a nosotros no nos sale. A veces sabemos que no es tiempo de hacer algo, pero nos dejamos llevar por el alrededor que nos genera ansiedad. ¿Sí? Nos dejamos llevar por la compasión a veces de querer ayudar el otro. Entonces, ahí vamos ansiosamente, hacemos cosas, etcétera, etcétera. Pero hay que dejarse llevar por una sola cosa. ¿Cuál? El propósito. Le voy a poner otro ejemplo de paciencia. Juan 20, 22. Miren lo que dice ahí. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Ahora, Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ok. El primer versículo este aconteció después de que Jesús resucitó. Y antes de que se vaya al cielo. Ok. Les dijo, les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Al rato, unos días después, les dijo, recibirán el Espíritu Santo. Entonces, ¿lo recibieron ahí? ¿Lo iban a recibir después? ¿Cómo es la deanda? En Juan 7, el Evangelio de Juan nos explica que el Espíritu Santo lo íbamos a recibir después de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando Él fuera glorificado. Y cuando Jesús está con los discípulos, unas horas antes de morir, Él les dice, van a recibir al Espíritu Santo, que ustedes ya lo conocen porque está con ustedes. Pero ahora va a estar en ustedes. Es decir, que antes de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo podía estar con una persona, alrededor de una persona, lo que llamamos la unción, que da la capacidad de hacer cosas, pero no vivía dentro de la persona. Los dos Espíritus, el Espíritu de uno y el del Espíritu del Señor, no tenían contacto. Pero después de la muerte y la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo y el nuestro se pueden fusionar en uno. Porque Pablo dice, los que estamos en Cristo, un solo Espíritu somos con Él. Entonces, hay dos ministerios que el Espíritu Santo viene a cumplir en nuestras vidas. El primer ministerio tiene que ver con nosotros mismos. Es cuando Jesús le dice a la samaritana, si bebés de esta agua no vas a tener sed jamás. La ansiedad, el sofocamiento que a veces sentís, esa tristeza, esa angustia, ese vacío que a veces hay dentro, que uno intenta llenarlo con entretenimiento, con amistades, con relaciones, con experiencias, etc. Y eso se acaba y después tengo que buscar otra y de vuelta, y lo mismo. Y cuando se termina esto, ese ciclo vicioso, Jesús dice, se termina si bebés mi agua. Beber el agua del Señor, que es recibir al Espíritu Santo, ese es el primer ministerio que el Espíritu Santo realiza a nosotros. El de la plenitud interior nuestra. Que eso se logra en el momento de la conversión. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo viene a vivir a mi vida y sacia mi sed. Ahora hay otro ministerio que es el Espíritu Santo, que es a través de nosotros para los demás. Eso es cuando Jesús en Juan 7, en la fiesta de los tabernáculos, dice, el que venga a mí, bebe de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, del interior de uno de nosotros corren ríos, esos ríos salen, es para bendecir a los demás. Ese es otro ministerio del Espíritu Santo. O sea que hay dos ministerios, el primero es para mí, y el segundo es a través de mí hacia los demás. Y están expresados acá en estos dos momentos. El momento de la conversión, el momento de la regeneración, es cuando el Espíritu Santo vino a vivir a los discípulos, después de que Jesús resucitó. Pero iba a pasar un tiempo para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Iba a pasar un tiempo para que recibieran el poder del Espíritu Santo para ser testigos, para hacer la obra. El Espíritu Santo ya estaba en ellos, pero faltaba otro paso más. Y entre uno y el otro pasaron varios días, que se tuvieron que quedar todos quietos, esperando, con paciencia. Cosa que por lo general el pentecostal del siglo XXI no le gusta, ¿verdad? O al pentecostal del siglo XXI le soplía así, recibe el bautismo, pues sale corriendo a predicar y no aguanta nada. Porque nosotros vivimos en esa ansiedad. Ahora, ¿por qué les estoy trayendo esta explicación? Yo conversé esto hace unos días atrás con un amigo mío, con un par, que son pastores también. Uno de ellos ustedes lo conocen, mi amigo Johnny Pérez, autor del libro Hambre y Avivamiento. Y yo le compartí a todo esto, y él me dio una analogía que me pareció muy ilustrativa. Yo se las voy a comparar a ustedes, ¿verdad? Hagan de cuenta que ustedes tienen una canilla. Y lo que van a llenar es el vasito ese que usamos para la Santa Cena, ¿viste? ¿Chiquito? ¿Cómo abrimos la canilla? Despacito. Si abrís mucho la canilla, enchastre. Ahora, si vos lo que tenés que llenar es un balde, entonces ahí vos abrís toda la canilla, porque el balde aguanta. Y la manifestación del poder, la potencia del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, también depende del recipiente donde se va a desarrollar. Si nosotros somos como un vasito pequeño, la potencia que se desarrolla del Espíritu Santo es pequeña. Pero si nosotros cultivamos un carácter como el de Cristo, si nosotros forjamos un carácter como el de Cristo, vamos a ser cada vez más parecidos a un recipiente más grande, donde ahí sí la potencia del Espíritu Santo se va a manifestar mucho más en nosotros. Ahora, nosotros anhelamos que el Espíritu Santo se manifieste como se manifestaba antes, como la Biblia lo relata, pero no nos ocupamos del todo de nuestro carácter. No nos ocupamos del todo de forjar nuestro carácter, de contener nuestro temperamento, para entonces de esa forma sí ser un recipiente donde todo el poder del Espíritu Santo pueda volcarse. ¿Amén? ¿Me están siguiendo hasta acá? Vamos a pasar a templanza. ¿Qué es la templanza? Que es lo mismo que el dominio propio. Es la restricción de las pasiones y los apetitos. Simplemente eso. Aguantarse. Decirle, templanza es aguantarse, al que tenés al lado. Templanza es aguantarse. Miren lo que dice Primera Corintios 9.25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo usaba mucho estas figuras acerca de los atletas. Los atletas tienen que ganar una competición. Si quieren ganar una competición tienen que entrenar muy duro. Y estas cosas los corintios sabían mucho porque después de los Juegos Olímpicos, los siguientes juegos más importantes se celebraban en Corinto. Además el atleta se tiene que someter a la autodisciplina y tiene que someterse a un duro entrenamiento para ganar lo que en aquel entonces era una corona hecha de laureles. Que al cabo de algún tiempo se iba a secar y iba a terminar siendo polvo. Entonces pregunta Pablo, ¿cuánto más no nos tenemos que disciplinar nosotros para ganar la corona de vida eterna? La vida es una lucha, pero si somos soldados de mentirita no ganamos batallas. Si somos atletas tolerantes no vamos a ganar un campeonato. Tenemos que vernos siempre como guerreros que estamos en campaña, como atletas que estamos siempre yendo hacia la meta. Ganar una batalla o salir vencedor en una competición requiere una cosita llamada disciplina. Tenemos que someter a disciplina nuestros cuerpos para tenerlos en forma. Y eso es así no solamente para el atleta deportista, sino para nuestra área espiritual. Nosotros tenemos que someter nuestra mente a disciplina. No podemos resolver los problemas escondiéndonos o huyendo de ellos. Pero fundamentalmente nosotros tenemos que conocer cuál es nuestra meta. Hacia dónde vamos. Sabemos que después de morir vamos a resucitar de vuelta. Sabemos que volveremos a reinar con Cristo a esta tierra. Qué feo que es cuando la gente está despistada y no sabe a dónde ir. Dice la historia que habían dos marcianos mirándose a la tierra. Y uno mira al otro y le dice, ¿qué hacen? Dice, van. La gente yendo de un lado al otro, van. ¿Y a dónde van? Ah, no, no van a ningún lado, solo van. Entonces a veces la vida de una persona es así. ¿Para dónde está yendo? No, solamente está yendo. No tiene meta. Pero no solamente tenemos que saber y conocer cuál es nuestra meta. También tenemos que conocer cuál es el valor que tiene nuestra meta. Cuando Jesús le hablaba a la gente, no la amenazaba con castigos o con cosas terribles. Lo que Jesús le decía a la gente es, no te lo vayas a perder. No te vayas a perder lo que tengo para vos. Seguí mi camino, porque vale la pena alcanzarlo. Ahora, yo no puedo salvar a otro si antes no soy dueño de mí mismo. Los griegos decían que la primera regla de la vida era, conócete a ti mismo. No podemos hacer nada por otros hasta que no hayamos hecho con nosotros mismos lo mismo. No le puedo enseñar a otro lo que yo no sé. Y no lo puedo llevar a otros a Cristo si yo no conozco a Cristo. Ahora, si nos queremos tomar todo a la ligera, así no más, te cuento que nadie llega nunca a nada si no tiene una seria autodisciplina. ¿Dice ahí eso? No, porque estás dormido. ¿Siete horas de viaje vos también? ¿Me cansás a los obreros? ¿Eh? ¿Eh? Estás apretado. Dominio propio es directamente contenerse. Autocontrol. Aguantarse. Yo controlo mis emociones, yo controlo mis deseos, yo controlo las ganas que tengo de hacer tal cosa y no lo hago. Porque yo lo controlo. No ellos me controlan a mí. O lo que es lo mismo, ser dueño de uno mismo. ¿Por qué digo ser dueño de uno mismo? Porque cuando vos te dejas llevar por otra cosa que no sea tu propósito, te dejas llevar por el entorno, te dejas llevar por el ambiente, te dejas llevar por la circunstancia, ya no sos dueño de vos mismo. Son las circunstancias las que son dueñas de vos. Es el entorno el que es dueño de vos. El que te manipula, el que te hace hacer cosas. ¿Quieren saber por qué le puse Nagasaki a la predica? 9 de agosto de 1945, explotó la bomba atómica en Nagasaki. La segunda guerra mundial se terminó cuando los japoneses se rindieron después de ver el poder que tenía esa bomba. Que Estados Unidos había logrado desarrollar y tiró dos para forzarlos a rendirse. Quizás muchos de ustedes conocen esto por la foto que va a aparecer ahora. La famosa foto de la nube en forma de hongo que provoca la explosión de la bomba atómica. Quizás esta foto les resulta familiar. Ven esto y dicen bomba atómica. Hiroshima, Nagasaki. A continuación les voy a mostrar una foto de cómo quedó. Miren qué bárbaro esto, qué interesante. Si esto fuese una foto normal, este sería el antes y aquel sería el después. Este sería el antes porque lo único que se ve es un río y nada más, ¿verdad? Y uno dice, bueno, el después vino el hombre, construyó ciudades, cosas, ¿no? Bueno, es al revés. Este es el antes y este es el después de la bomba atómica. Ese punto que está ahí donde cayó la bomba. No dejó absolutamente nada. Pero quizás una de las imágenes que a mí más me impactó cuando la vi hace algunos años atrás no es ninguna de estas dos que ustedes vieron, es la que viene a continuación. Esta. Esta es la imagen que a mí más me impactó cuando conocí la explosión en Nagasaki. Esto que usted ve acá, esas dos columnas con dos travesaños, eso los japoneses le llaman Tori. Y mire qué curioso, porque usted ya vio la descripción, ya no necesito referirse, no, se dio cuenta a lo que hoy, ¿no? ¿Cuál es mi punto? Explotó todo alrededor, menos los Tori, los Tori se quedaron parados. Qué curioso que es que para los japoneses estos Tori son las arcadas de las puertas de los templos sintoístas de Japón. En Japón la religión oficial es el sintoísmo, es una suerte de mezcla entre budismo y la cultura milenaria de los japoneses. Cristianos hay pocos, 1% nada más. Hay que ir a Japón. Envíame aquí, señor. Envíame. No, el tipo no quiere ir a Somalía, no. Los Tori, para los japoneses, representa el umbral a partir del cual entra a un sitio sagrado y deja atrás un sitio profano. O es la puerta de ingreso para ellos al mundo espiritual. Qué curioso es ver que en Japón, luego de que cae la bomba atómica, luego de que alrededor todo es destrucción, caos, lo único que se mantuvió en pie fue eso. Los Tori. ¿Y a qué voy yo con todo esto? El carácter de Cristo es uno tal que si vos a tu alrededor estás explotando todo, que si a tu alrededor estás lleno de problemas, que si te están haciendo cosas, que si esto o lo otro, vos puedas permanecer firme y no dejarte llevar por lo que pasa alrededor. Es la mejor descripción de no dejarse llevar por lo que pasa a tu alrededor. Las puertas estas. No se dejaron llevar por la onda expansiva que tuvieron alrededor. Quedaron firmes. Usted sabe que Japón cada tanto sufre algún cachetazo, ¿no? Hace 10 años estuvo volviendo unos tsunamis. Lo mismo, estas puertitas estaban todas ahí paraditas, no se caían. Hace algunos meses atrás, yo ya estaba un poco cansado de... Ustedes me conocen a mí y saben que... Bueno, los que me conocen de más años saben más. Los que me vienen conociendo hace poco... Pero vieron que a veces yo reacciono, digo cosas, no tengo que decir, hablo, no tengo que hablar, ¿no? Me pasan cosas y reacciono, digo, comento. A veces las cosas me afectan, me ponen mal, me ponen nervioso, me indignan algunas cosas, etcétera, etcétera. Ustedes saben que eso es así, ¿verdad? Dígan, sí, eso es así. Antes, peor, ¿verdad? Antes era peor todavía. Menos mal que no me... Y hace unos meses estaba hablando con mi esposa. Seguramente estaría pasando algo de esas cosas que a uno la ponen, ¿no? Y le digo, vos sabés que ya estoy cansado. Estoy cansado de que cada vez que pasa algo, yo reacciono, me indigno, me siento mal, me afecta, digo, hablo. Estoy cansado, le digo. ¿Sabés cómo quisiera ser? Le digo, mirá, te voy a mostrar cómo quisiera ser. Y agarré la computadora y empecé a buscar, porque yo estaba buscando esta imagen, ¿no? Para ilustrarla. Entonces pongo Hiroshima, no aparece nada. En Hiroshima se ve que no había entoris. Le digo, a ver, no era Nagasaki. Busco Nagasaki y le digo, mirá, yo quiero ser como esta puerta, ¿viste? Esta puerta, ¿está? Alrededor explotó todo, la tipa se quedó ahí paradita, ¿está? Así quiero llegar a ser yo algún día, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, con mi señora tenemos esta frase. Cada vez que pasa algo, ¿viste? Digo, mi amor, Nagasaki. Nagasaki. No, me enteré lo de Tori hace una semana. Para mí eran las puertas estas, hace una semana, investigando más, me dijeron que se llamaban Tori. Por eso no le puse Tori, ya estaba hecha Nagasaki. Teníamos el afiche y todo hace tiempo. Y ahora vamos a ir llamando Nagasaki, ya está. Digo, mi amor, Nagasaki. Nagasaki, Nagasaki, ¿eh? Las nenas, ¿viste, a veces se ponen, entre estas dos? Vos principalmente, ¿eh? Se ponen, ¿eh? ¿No? Y de esas ganas de decir, ¿eh? No, Nagasaki, mi amor, Nagasaki, tranquilo. Decirle Nagasaki al que tenga la voz, decirle Nagasaki. 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 Nagasaki, Isa, Nagasaki, ahí, como la puertita. Quedate. Nagasaki, ¿no? Ustedes saben que Jesús se dejaba llevar solo por... Y su propósito era salvarnos. Mire esto de acá, porque ahora vienen dos cosas increíbles. Uno ve esto de Jesucristo y dice, el tipo estaba sobrado, ¿no? Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura. Así le pusieron traje arriba del cuerpo que ya estaba todo herido, ¿no? Con las heridas abiertas. Y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle, con burla, obviamente, diciéndole, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, cosa de que las espinas se le claven, bien lindo, ¿no? Y le escupían. Y puesto de rodillas, le hacían reverencias. Eso sufrió Jesús antes de ser crucificado. La pregunta, cuando los soldados le escupían la cara, ¿Jesús les escupió fuego? Antes de que vengan a crucificar a Jesús de noche, vinieron los tipos y dijeron, che, Jesús, ¿cuál es? Y Jesús dijo, yo soy. Y pum, los tipos se desplomaron todos al piso. Se levantaron de vuelta, me están buscando a mí, llévenme, tranquilo. Pero en ese momento, Jesús demostró que si él llegaba a decir, yo soy un poquito más fuerte, los volaba todos 10 kilómetros. No había ningún problema. Jesús decía, yo soy más fuerte, y esos tipos pasaban de Jerusalén a Galilea en un segundo, así. 70 kilómetros. No, no tenga duda de que eso es así. Dijo, yo soy, pum, se desplomaron todos. Así que si Jesús quería soplar fuego, como si fuese un dragón, sopleba fuego. Pero no. ¿Por qué? Porque Jesucristo no se dejaba llevar. Tenía paz en el corazón. Era manso. Que dice Mateo 11.28 Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ahora, ok, ¿no? Si yo agarro a mi hija ahora acá, y la cargo, no me pongo media pesadita, si lo agarro y salía, que es más liviano. Y lo cargo, no me va a pesar mucho. Puedo hacer dos, tres cuadras con él acá, ¿verdad? Porque tengo un poco de músculo. Ahora, si mi hija Julieta agarra a mi hija Jimena, no llega hasta la puerta. Por ahí es la misma carga, en kilos, pero ella no va a poder. Pero yo sí voy a poder, porque tengo más músculo. Y esto es lo que Jesucristo está diciendo. Mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque se carga con este carácter. Con este carácter que yo tengo, la carga es ligera. A ti te falta carácter, entonces la carga es pesada. Entonces estás que no aguantas más, estás que no doy más, esto es una lucha. ¿Cómo andás? Y la vamos llevando, siempre en la lucha. Porque para llevar una carga hay que tener músculo. Y el músculo es carácter. Jesús dice en Juan 18.36, le responde a Pilato cuando lo cuestiona, dice, mi reino no es de este mundo. Jesucristo no es de este mundo. Jesucristo tiene una carga que no es como la carga de este mundo. Nosotros tampoco somos de este mundo. Sin embargo, nos calzamos las cargas de este mundo. Fíjense en este episodio final que les voy a contar. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, ese tipo tatado, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. El que se lo llevan, la historia es así, el que lo iba a enjuiciar era Caifás, que era el sumo sacerdote. Pero ya había sido sumo sacerdote Anás, que era el suegro. Entonces, ya quedaba como un sumo sacerdote emérito. Es decir, ya, vieron como que hay un papa, pero el otro que renunció sigue estando y sigue siendo el papa emérito. Esto era lo mismo. Ya cumplía su año de oficio, pero él quedaba ya, todo el mundo lo seguía llamando sumo sacerdote, etc. Entonces, probablemente como para hacer tiempo para que se reuniera el concilio de San Edrín, lo llevaron primero a lo de Anás, atado. Y le empezaron a interrogar acerca de los discípulos y de la doctrina de él. Cosa que estaba mal, porque en la ley judía no se interrogaba al acusado, se interrogaban testigos únicamente. El acusado no se lo interrogaba. Entonces, la idea de los sacerdotes era sacar información, a ver dónde estaban los discípulos, quiénes eran los discípulos, para ir a agarrar a los discípulos también, ¿verdad? Porque el único que habían podido agarrar había sido Jesucristo. Entonces Jesús les respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? Y aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Jesús protege a sus discípulos, no tiene por qué revelarles el nombre de ellos, tampoco tiene por qué decirles qué es lo que Él dijo. Sencillamente, dice, yo hablé en público todo el tiempo, ustedes ya saben lo que yo hablé, y si no saben, pregunten. Vayan y busquen la verdad. Jesús empieza a guiar a lo que lo están cuestionando, a que busquen la verdad. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás, entonces, le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ahora, está atado Jesús, le encajan un cachetazo, ¿cómo reacciona? Si a nosotros nos dan un cachetazo, lo primero que reaccionamos es devolviendo el cachetazo. O al menos acordándonos de la madre, de la hermana, de la abuela, de la prima, y quizás hasta de la perrita. A ver, quizás con la mascota somos un poco más repetosos. Lo primero que hacemos nosotros cuando alguien nos está atacando, encima cuando alguien nos está atacando injustamente, es reaccionar, es querer defenderme yo. Y si es posible tratar de atacar al otro, con algún argumento también, etc. Ahora, Jesús no reacciona. Jesús le pegan y él pregunta, ¿y por qué me pegas? Si dije algo malo, ¿qué dije malo? Y si no, los está siempre guiando a la verdad, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes no se dan cuenta acá, pero Jesús está pensando en la gente que lo está pegando. Jesús está pensando en ese momento, si yo reacciono mal acá, ahora yo voy a morir, después voy a resucitar, voy a cumplir mi obra, va a estar todo pronto para salvar a todos, también vine a poner por estos de acá, también los amo a estos de acá, si yo reacciono mal acá, estos no van a creer nunca en mí. Si yo acá me saco, estos van a decir, ah, era uno, cualquiera, como cualquier otro bandido que tuvimos acá, y no van a creer nunca en mí. Jesús estaba pensando en ese momento en esa gente que lo estaba agrediendo, a ver de qué manera él podía ayudar a esa gente, para que al cabo de un tiempo quizás tuviesen alguna chance de arrepentirse y de volver hacia él. Ahora yo pregunto, ¿cuando a vos te agreden, vos estás pensando en el bienestar de tu agresor? Yo tampoco. Esa es la verdad. Ahora mirá lo que dice Hechos 6-7. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6-7. Ya va a aparecer. No tiene la culpa porque me salté como tres párrafos. Ya tranquilo, pasa a la siguiente. Ahí está. Crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No le quepa a usted ninguna duda que estos sacerdotes que obedecían a la fe estaban presentes en el patio cuando a Jesús lo estaban interrogando. Y vieron que Jesús no reaccionó. Y eso les generó algo en el corazón. Porque al cabo de 50-60 días después, Hechos 6-7 más o menos, dos o tres meses después, uno por uno empezaron todos a creer en Jesucristo. Los mismos que estaban aquella noche interrogando a Jesús, agrediendo a Jesús, pegándole a Jesús, si no fuese por la forma en que Jesús reaccionó ante esa circunstancia, quizás no hubiesen creído en Él. Pero lo que ellos vivieron les impactó tanto que al cabo de un tiempo terminaron creyendo en el Señor. El Señor, en el momento de su más grande prueba, sabía que también tenía una de sus más grandes oportunidades de poder transmitirle su mensaje a esa gente y no la desperdició. La gente espera que nosotros, como creyentes, seamos amables, seamos considerados con los demás cuando todo va bien y que seamos amables y considerados con los demás cuando todo no va mal. Cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo problema, si uno reacciona mal, es normal. Todo el mundo reacciona mal bajo presión. Pero si bajo presión, si bajo el problema, yo reacciono con amabilidad, yo reacciono con templanza, me contengo, no respondo. Eso llama la atención a la gente. Eso impacta en el corazón del que tengo alrededor. Eso es como un brillo de luz en medio de esa oscuridad. Es asombroso pensar que Jesús estaba siendo acusado de algo que no hizo, abofetado y estaba pensando en el bienestar de lo que lo estaban agrediendo. Y eso era porque Jesús estaba enfocado únicamente en su propósito. No se dejó afectar por el entorno que lo rodeaba. Mire, Jesús vivía rodeado de gente pecadora, enferma, con problemas, deprimidos, excluidos, rechazados, prejuiciosos, violentos. Con ese tipo de gente vivía rodeado Jesús. Es difícil encontrar a Jesús rodeado de gente culta, fina, delicada, agradable, prolija. Es muy raro verlo al lado de esa gente. Siempre estaba al lado de gente con un montón de problemas. Y sin embargo, ese entorno Jesús no lo afectó nunca. Jesús estaba rodeado de gente injusta, perdón, de gente que sufría injusticia por causa de un imperio que los estaba esclavizando. Y no se le ocurrió hacer una revolución. A pesar de que él veía la injusticia, el dolor, la desgracia, la miseria de la gente, él no se dejaba llevar por todo eso porque él tenía un propósito. Y muchas veces a nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos alrededor. Nos dejamos llevar por lo que sufrimos a nuestro alrededor. Y eso pasa porque no tenemos claro el propósito. Ahora, la pregunta es, ¿se puede llegar a este punto? ¿Se puede llegar al punto de ser como era Cristo? Y la respuesta es que sí, se tiene que poder llegar. Porque si no, el primer versículo que les leí, cuando Pablo dijo, hayan vosotros el mismo sentir, no dijo, un sentir parecido, más o menos traten de igualarlo, a ver si se le acercan, si se arriman. No, dijo el mismo sentir de Cristo. Si Pablo dice eso, entonces se tiene que poder llegar. De lo contrario, Pablo nos estaba tomando el pelo. ¿Y alguno acá cree que Pablo nos estaba tomando el pelo? No, el objetivo que tiene Dios es que seamos como Él. Tener el corazón de Cristo es tener el sentir de Cristo, tener las actitudes de Cristo, es antes que nada tener la mente de Cristo. Y eso se logra cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Nos vamos a despedir con 2 Corintios, capítulo 2. Léalo conmigo. Pero fue a nosotros, a quienes Dios reveló esas cosas, por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales, no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Vayan ahora ustedes a contarle a algún compañero de trabajo, a un amigo, que yo les dije que cuando los agreden se tienen que quedar quietos. ¿Y qué le van a decir? Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque sólo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. El cristiano tiene la mente de Cristo. Y si no la tiene, tiene que orar todos los días. Yo quiero tener tu mente, Cristo. Yo quiero tener tus pensamientos. Que el flujo de mis pensamientos sean los del Señor. Que la forma en que yo proceso, analizo las cosas que me pasan alrededor, como las hiciera Él. Que mis reacciones sean las que Él hubiese tenido. Que yo pueda contener, aguantar mi temperamento. Porque eso es la templanza. Sencillamente, aguantar. Sencillamente, contener. Restringir lo primero que me viene, lo primero que me sale. Cuando yo logre desarrollar ese carácter de Cristo, el poder del Señor que se puede derramar en mi vida es increíble. Pero tenemos que lograrlo. Por eso yo hoy les vine a predicar esto que esta vez sí primero me la prediqué a mí. Y me la predico todos los días. Y hace varios días que les tengo pesadillas. ¿Te puedo contar la pesadilla que tuve? No, no, terrible. ¿La conté yo a uno? Ah, no. Lo más gracioso que hay. Porque es un mensaje que a mí, en realidad, me duele contarlo. Porque me duele no haberlo alcanzado todavía. Pero tenemos que alcanzarlo. Tenemos que... No podemos dejar de enseñarlo por eso. Tenemos que... Tiene que ser nuestro compromiso. Así que cuando te pase algo de esos que te va a provocar hacer algo, ¿vos qué vas a decir? Nagasaki. 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 El diabético cuando le pasa la... ¿Eh? El postre por delante, Nagasaki. No puedo agarrar. ¿Eh? Eh, gurisa cuando pasan las chicas alrededor. Nagasaki. Nagasaki. Nagasaki el pucho. Nagasaki. De todo. Nagasaki. Te invitan, te ofrecen. Nagasaki. ¿Está? Te hace una pregunta a tu suegra. Nagasaki. ¿Está? Se levantó tu señora. ¿Eh? Y no sé. Nagasaki. ¿Eh? El jefe. Nagasaki. Amén. Nos ponemos de pie. Para orar. Vamos a buscar la presencia del Señor. Aleluya. Bueno, tómese tres segundos para reírse y después oramos entonces. Bendito eres Jesús. Exaltamos tu nombre Espíritu Santo. Buscamos tu presencia Señor en esta noche. Venimos delante de ti andote gracias. Gracias Señor amado por esta palabra que tú nos has traído en esta noche. Gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo ha venido a hablar a nuestras vidas. Yo te voy a proponer que ahí en el lugar en el que estés empieces a orar. Empieces a buscar al Señor porque solo vos te conocés a vos mismo. Y Señor yo vengo delante de ti porque tú sabes cómo es mi temperamento. Tú sabes cómo es mis reacciones. Tú sabes la forma en la que yo analizo las cosas. A mí me gustaría ser distinto Señor. Decirle a tu Padre a mí me gustaría ser diferente. A mí me gustaría actuar diferente. Reaccionar de forma diferente. Tratar a los demás de forma diferente. A mí me gustaría resistir y permanecer de una forma diferente ante lo que me rodea Señor. Bendito eres Espíritu Santo. Que cuando tenga un relacionamiento con otro, no esté siempre pensando que el otro es malintencionado. Que yo pueda partir de un corazón pacífico. Señor a veces ocurren situaciones a diario, en el hogar, en el trabajo. Que me dejan con el corazón latiendo muy fuerte. Pero yo quiero tener paz en el corazón Señor. A veces se dan circunstancias que me dejan con las manos temblando. Pero yo quiero tener paz. Yo quiero tener paz en el corazón Señor. Tú eres el Príncipe de Paz, Espíritu Santo. Sopla tu espíritu en tus hijos en esta noche Señor. Transforma nuestro corazón. Señor, quita nuestro corazón y pon el tuyo. Señor, te decimos que sí en esta noche un trasplante de corazón. Un corazón totalmente nuevo. Hacer como tú. Señor, nuestra vida necesita cambiar ahora. No puedo esperar al domingo que viene Señor. No puedo esperar el miércoles. No puedo esperar mañana. Necesito tu toque hoy Espíritu Santo. Aleluya. Necesito tu toque en esta noche Señor. Oh bendito Espíritu Santo. Cambia mi corazón en esta noche Señor. Dame un corazón nuevo. Dame el tuyo Señor. Transforma nuestro ser. Transforma nuestro ser Señor. Pon tu trono en nuestro corazón. Para que seas tú el que gobierne. Sobre nuestras emociones. Sobre nuestros pensamientos. Sobre nuestras decisiones. Aleluya. Transforma, transforma nuestras vidas Espíritu Santo. Clama a Él y pídele que te transforme. Aleluya. Tú estás transformando en esta noche Señor. Tú estás transformando en esta noche. Danos tu paz. Quita de nosotros todo temor. Toda inseguridad. Quita toda inseguridad de nosotros Señor. Quita el miedo. En el nombre de Jesús. Cambia nuestra mentalidad Señor. Cambia nuestros códigos. La forma en la que reaccionamos. Procesamos las cosas. Cómo nos tomamos las cosas que nos dicen. Que nos hacen. Señor. Sabemos que lo importante no es lo que pasa a nuestro alrededor. Lo importante es lo que pasa dentro de nosotros. Pero venimos a reconocer durante tu presencia de que a veces lo que pasa alrededor nos afecta Señor. Siempre a diario todo lo que pasa alrededor nos afecta. Nos indigna, nos molesta, nos quiere llevar a reaccionar. Pero queremos poner todo eso delante de tus manos en esta noche. Queremos poner todo eso delante de tus manos. Queremos declarar en esta noche que tú has cambiado nuestros corazones. Señor que el día de hoy fue un día bisagra en nuestra vida. Y a partir de ahora vamos a caminar de forma diferente. A partir de hoy vamos a reaccionar de forma diferente. Nos vamos a relacionar de forma diferente. A partir del día de hoy declaramos con fe, Píritu Santo. De que vamos a caminar de una manera distinta. De que vamos a enfrentar las situaciones que ocurren a diario de una manera diferente. Pensando en todo momento y en cada lugar que tenga una oportunidad de presentar tu Evangelio a otro. Que la forma en que reacciono, lo que digo, lo que hago, puede significar la vida o la muerte del que tengo adelante. Que la forma en que reacciono, en que respondo, puede tener un resultado eterno en el que tengo a mi alrededor. Oh Espíritu Santo, hoy tenemos que pedirte perdón. Por todas las veces que no tuvimos eso en cuenta. Que en vez de dejarnos llevar por nuestro propósito, que es hacer brillar tu luz. Que en vez de dejarnos llevar por nuestro propósito, que es predicar tu salvación. Nos hemos dejado llevar por el entorno, por las emociones, por el temperamento. Y dimos mal ejemplo. Y dimos mal ejemplo. Y esa actitud nuestra habló más que todos los sermones que podamos decir. Y perdimos oportunidad frente a mucha gente. Perdónenos por eso, Señor Amado. Pero también, también confiamos en que tú estabas tratando con nuestro carácter en ese momento. Y confiamos que todas esas cosas que pasaron son para que nos recordemos a partir de ahora. Qué importante que es trabajar en nuestro carácter. Que recordemos aquellas situaciones en las que nuestra actitud no fue la actitud de Cristo. Nuestro sentir no fue el sentir de Cristo. Que nos acordemos de esa gente que perdimos la oportunidad de transmitirles tu amor. Para forjar nuestro carácter y que no vuelva a ocurrir más adelante. Que cuando me levante mañana, que el que se va a levantar en mi cama voy a ser yo. Pero que el que se levante en mi corazón seas tú. Mañana cuando me levante y vaya a trabajar, el que voy a ir a trabajar voy a ser yo. Pero el sentir que late acá adentro sea el tuyo, Señor. Mañana me voy a volver a enfrentar a circunstancias. Me voy a volver a enfrentar a situaciones. Pero que seas tú que te enfrente a todas ellas, Espíritu Santo. Transforma, cambia nuestras vidas. Para que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Fortalece nuestro carácter. Fortalece nuestro músculo espiritual. Para poder recibir de tu poder, Señor amado. Y podrá hacer tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Amén.